Si mejor, hijo de... No, coño, me lo digo porque me hice pensar... Al principio, joder... Si, 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 si... No tienes confianza en mi jugada ofensiva, eh, vale, vale, vale... Si me he pillado el TP para jugar defensivo, no me he pillado el Ignite... ¿Que ha puesto Rizblad? Bueno, 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 bueno... ¿Tiene Ignite o algo? Hay vuelta ellos, Bloss... Ay, que cosa más tonta... Vamos a ver si tiene Ignite... Si tiene... A ver... Veamos si se va bien, porque esta la voy a subir, ¿sabes por qué? Porque puedo... Bueno, no, no se si voy a poder, vale... Si, si puedo... Bueno, a bailar... Opa... Bailar, ¿no? Y esto... Pone música... Cosa... A ver, di algo... Hola... Vale... Igual grito mucho, bueno... Da igual... Te jodes... Ala, ala, ala... Ya viene a pegarme, tío... Así de buenas a primeras... A Rizblad... Te veo pasándolo mal, eh... Solo se me ha ido un minion, tío... Por culpa de la hija puta... Ha puseado, eh... Ay, Rizblad... Mira que ha conseguido el nivel 2, eh... Qué gracia... Uy... Qué mal calculo, coño... Venga, Rizblad... Ay, tú no sabes con qué estás hablando... Eso sí, estoy farmeando de pena, pero... Bueno... ¿Y hasta qué le pasa? ¿Dónde se ha ido? No, pues... Pues nada... Esta ha salido, eh... ¿Ha salido de fiesta? No sé, está... Está perdiendo lo más grande, pero bueno... La ha cogido en farm... No, ha sido ante todo lo que ha perdido... Coño... Ay, no tengo guard... Mira, que he dicho... Si en el fondo quieres pillar... Míralo... Toda la vida para abajo... Tres, dos, uno... Uy, uy... He visto un bicho ahí prendío... No me gusta, eh... No me gusta ver un bicho prendío... Madre mía, por experimentar... Por experimentar... Bien, bien, bien... Bien, venga... Ay, Dios... Ay... Cómo he hecho el parguela ahí... Cómo he hecho el parguela... Le he dado la E pensando que le iba a matar... Le he dejado poco... Y no tenía la Q... Pues tenía eso a nivel 1... Pero bueno... No está mal... Pero bueno... No está mal... Ahora... Míralo... Míralo... Es pasiva... Madre mía... Cuanta violencia, ¿no? Cuanta violencia, ¿no? Bien hecho ahí... Cuanta violencia, ¿no? Pues los minions para mí... Y te pincho... Y te pincho... Si, así... Así va a ser... ¿Enojas la vida? No me preocupa, hombre... Eso sí... Se anota que sabe, ¿eh? Porque en plan... No sé... Lo tiene todo calculado, ¿vale? Cuando salgo... Justo cuando salgo del charco... Está tirando el este... Para que no lo pueda esquivar... Pero... No tengo ping... Me gustaría haberlo comprado... Por no, a tiempo... Qué caro... Bueno, bueno... Este... Vamos, amiguito... Vale... Menos mal... Ahí, Dios... Ahí, minion, tío... Dale... Que se me muere... A tomar por culo, gordo... Es que... Me da miedo... La Riven, ¿sabes? Porque va a llegar... Se va a poner un escudo... Me va a hacer la... El lío... Esa... Esa... Esa es la del lío... Bueno... Y esa... Esa es la de... La del que me cago en tus muertos... Venga ya, tío... ¿Cómo has llegado? Si corro más que tú... O no... No lo sé... Si te queda lo dudo... Qué mal... Unas botas... Y esto... Me da rabia, tío... Porque en plan... Lo he hecho mejor que ella en línea... Pero... Más que al lío... He muerto con eso... Y se la ha llevado ella... Y ya... Con eso... Pues para qué queremos más... Voy a esperar pa'l ping... Porque si hasta la polla... El progreso llega corta... Lo que esperar no es bueno... Pero bueno... Y he perdido lo más grande ahí... Tiene nivel 6 ahí allá... Qué mal... Pusa coño... Lux... No está, eh... De momento vamos bien... O sea... La chica está la pillando un momento... Va bien... No lo hago muy bien... Así que me voy a quitar la música... Yo creo... Dime... Nada, nada, nada... Te saco 15 de minions... Me alegro de lo de ahí bien... Guardéate con ping... O no... Vale... Mira, vete... Te pregones ya... Te voy a estar reventando... Es verdad... De cualquier razón la tiene... No, pero por qué te vas para el chelao... Hay... Cosa... Cabrón... Te la juegues... Por qué te vas a abrir ahí... El de tu vida... Te dedico algo... No sé... Estres... No me sabe zonear... Esta... Buena... Y... Uff... Tendré... 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 Sembrote... ... Y... ... O... Esto Que mal Me da rabia tío Como vas Porque ha sido por un banqueo Por 0-3 Vaya 3-0 Ha sido por un banqueo Que me han hecho Que no han salido bien Porque lo he hecho yo mal Me da bastante rabia tío Y se está vaqueando Hija puta Se vaquea Ahí en mi cara tío Joder Y la saco off army Y todo Vamos yendo Perdiendo Es que Bueno No Lux Deja de pegar Vale No 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 Es que es el banqueo Y lo dice el Y lo dice Toma banqueo Es que ten cuidado Cabrón Estas ahí todo Peleando o algo. Imposible. Tienes que sacar la farm y ya esta. Es que esta yendo, es que eso es joder a los dos. Va, va, Guille. No. Si coño, una Q. No dice, hijo de puta. A ver, digo no porque si se mete en el arbustillo. Si, ha dicho algo raro. GJ, que hay que ponerse en la jungla, coño, para animarle. Lo ha hecho bien. Ahora voy a quitar este Wari. Nooo, vale. Me ha dado un pequeño tirón y digo, que cojones. Pero no. No, no, no. Bueno, si ya había un Wari. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿A esta chica qué le pasa? ¿Qué lleva? Vale, se va a hacer la hidra. ¡Ah, el Lux! ¡Jalicita! ¡Fallado! ¡Chichito! Un poco de campeo, pero bueno, por el play, porque el GJ ya lo he dicho. ¿Por tu culpa? ¡Vamos, vale! Bueno, ha matado uno. ¡Jodiputa! ¡Ey, mira, ha matado! Ahora, ahora, ahora puedes pelearla, pero aguanta, jodiputa, ¿vale? ¡Aguanta, hijo de puta! Y hazme a Riven, yo estoy fuera, porque me mata en dos segundos, hijo de puta. ¿Vale? ¿Sabes qué? Que me estoy marcando un Guillermo. Así que mi farm está aleado y me voy. Vale, ya saco farm. No, 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 el Guillermo, el Guillermo me llama, ¿eh? Guillermo, párate, choco. ¿Quieres hacer tú un Guillermo? Ya, 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 me voy, ya, me voy. Me va a quedar aquí mismo, además, en plan. ¡Neeeh! He puesto la otra. Tami, so bad, wayplay, good job. Mira dónde he hecho la marca de cuidado y mira dónde estaba el distinto. Y quería apuntar a la misma de ella. Puto genio. Me ha quedado el ping, ¿verdad? Ponla. Me compro otro. Ahora, para allá que voy. Tíos, es que tengo TP en 14 segundos. Es que es un desperdicio. No he estado. Madre mía, soy un estratega. Esta no está, ¿eh? Ah, sí, sí. De tu puta madre. Ay, cuando me pille la succión de chisola, próxima vez que vuelva a base, te vas a cagar. Te vas a cagar. Pero los pantalones, ¿eh? Y ya está. Voy. Vale. Guahas, Merit, Thorn, Tag, Bokk. Shafi, Sih, Tawaka. ¿Cómo te quedas? Saco dos niveles a la baile Bien, eso es bueno Porque no quiero baile sfideadas Al igual que no quiero rimas sfideadas, vale, cállate ¿Ah sí? ¿No la quiere? No, pero las hago yo, no pasa nada Toma Es que, es que ahí Qué rabia me da Podría, podría haber entrado ahí Con flash, en plan Yolostar No, no, porque igual me humillo abajo a la torre Es que podía pasar También, así ¡No se morirá! Katarina, mátala Bien, Katarina, bien ¡Coño! SS y tiro torre No, la tiro a los minions Pero me da igual ¡Ay, Riven! ¡Qué vida más dura! ¡Vamos! ¡Voy al medio! ¡Voy al medio, chicos! ¡Voy al medio, chicos! ¡Pilla la Lux! ¡Voy! Vale Vale ¿Y se exhaust? Te voy a salir por tanto saldín ¡Es que hermano! ¡Madre mía! SS top Muy bien, chaval Lo he dicho, eh SS Cuidado Guardea o algo Ay, ¿por qué le da a esta señora por quitarme los pings? Déjalos ahí, que están muy bien Bien, ¿ves? Me hace caso, digo SS top Y se va, claro Ahora vengo para acá Básico y Q Básico y E Y básico No pillas tan, no me pillas Hasta aquí la guarra Sí, yo he dicho SS Varias veces Estaba poniendo nervioso Que pesado de qué, eh Es que como nunca lo digo Qué mal, eh Necesitaría botas Porque... Sí Lo tengo ¿Eh? Yo, mira Mira el top Cómo está Aquí, aquí, aquí Chavales Vamos Y se lo quita Y se va Ay, Dios Es que... Ay, madre No tengo guar, eh Pero un guar me enría de puta madre Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué haces? No lo sé El tonto Ahora Buen baiteo, buen baiteo ¿Ves? ¿Sabes qué pasa? Que no me llevo asistencia Ah, sí Eso, tío Me pasó a mí en una partida O sea, en una partida Las que he ganado con Vladimir Que, en plan, ayudaba mucho A hacer así baiteos Pero no me llevaba asistencia Tío A ver, es worth Pero, joder Si me llevo una asistencia Mejor, tío Es que, no sé Estoy tardando mucho En pillarme Ay, Dios mío Ay, el top que me lo tira Es que... Buena Coño, yo estaba esperando a 6-7 Hijo de puta, tío Es que eres una hija de puta, eh Madre mía, el double lift me llaman A ver, double lift Tío, no sé por qué pensaba que... Que eran las de 800 A ver, de 600 Míralo Voy a defender esto Voy a defender, que no está allá Pero... Ya, sorry Sorry Sorri Y si tú le son Y sorri Tú, tío, me salta el copio Pues en verdad, menos mal que me ha ayudado el tonto de enchilado, es que si no... Y aquí, y aquí, y vamos hasta medio. Bueno, no es el support, es verdad. Por eso se ha llevado el support, coño. Aquí sin guardear, estoy corriendo un riesgo, pero es que no... Y no está la Riven. Pero es que no le está muerto, hijo de puta. Sigue tirando. Mira, mira, mira que no está. ¿Va a matar? Sí, me va a matar. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Oh, oh. Maestro, maestro, maestro. ¡Vamos! Estoy detrás pelón. ¡No! ¡Ay Dios! ¡Cómo me lo he marcado! Eh... Madre mía, he tenido que gastar flash para meterla ahí... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Gracias, eh! Vale, vale, vale. ¡Qué tensión! Tengo el corazón en la garganta ahora mismo, eh. ¡Uf! Bueno, eso también. Madre mía. Estaba ahí todo concentrado, joder. A tomar por culo la Riven ya, hombre. ¡Ay! ¿Qué hora es? Llego tarde al gimnasio, pero... Espera, voy a subir la partida esta por mis cojones. Entera. Acabado. Que perdamos, tío. Solo por esa jugada. Estoy orgulloso de esa jugada. Cuando todo parecía perdido. Que en verdad me equivocado. Tenía que haber usado primero el charco. Y después el zonía, pero bueno. Porque así en lo que estoy en zonía, el enfriamiento del charco se va reduciendo, ¿sabes? ¡Calculado! Y bien lo han hecho los otros, cronco. Que... El río lo son. Madre mía, vaya software de la medio. ¡Hostia! ¡Muy bien, chaval! Si la software... ¡Ojo! La cuadra, ¿eh? ¿Dónde está la señora esta? ¿Quién se ha hecho la triple? ¿El leasing? El leasing, el leasing. No ha sido la otra. Vale. Bien, mía, porque me estoy haciendo armadura, así que... Más armadura. No, sí, tampoco. Lo único que ahora está un poco más de la partida, porque iba 4-7. A ver, ahora me pillo el rabadón y... Bueno, es que me voy a pillar algo para la otra. Por si acaso. Me voy a pillar el rostro. Que viene muy bien y me da vida. Y si eso ya... Me pillaré... Es que con el Zonia yo creo que me vale. No sé, pero... Que no te maten, que no te maten. No te voy a matar. ¿Qué haces, cabrón? Venga, anda. Ya intentaré hacerlo ni... Pogible. ¿Qué haces? Te vamos a matar. Hola, Catalina. Pentalina, Pentalina, Pentalina. Pentalina. Hijo de puta, tío. Me ha dejado ahí el tonto polla. Pentalina. Madre mía, el baiteo australiano. Vale, no. Vamos, chizao. Chizao uno para uno contra esa. Triple, va, va. No, no, que te humilla, eh. No, a ver. Uno para uno, no. Perfecto. Perfecto. Y eso me llaman el baiteos coreanos. Me llaman así. Me llaman así. Bueno, 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 bueno. Speed to win the shitha. Pégale, pégale, pégale. Ojo. Se la mata la lucha. Pfff. Esco de lucha. Lo mejor que yo, seguro. Easy to lay down to save. No, tenía el aliopat. Que mal, que mal lo es. He estado ahí. Ya ves, tío. Otra vez, tío. Bueno, se lo llevo a la Catalina, al farmeo. Tenía que haber ido ahí. Me he equivocado. Lo bueno, puse lo medio. Está ganante. ¿Eh? Está ganante. Está ganante. Madre mía. Me siento como en Corea ahí, dejando los minions que maten la torre. Corea. Soy coreano. Siiii. Y justo llega la River. Madre mía. Estaba a tocar el culado. Madre mía, el Shinzao. 12 asistencias. No sé qué asistencias tiene. ¡Hostias! Me tengo que pillar algo para esta, eh. ¿Quién es esta? Eh, Oriana, me ha quitado demasiado. Y también, ¿eh? ¡Pias! Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No lo has visto, tío. Madre mía. Una decisión. Y sí, chul, lay now to 6 o... Es que la pasiva me da... 500 de vida, vamos, con 290, tío. Viene, puta madre. Ahora he pillado vida para que me dé más apellida, ya está. Me pido el rostro, tío, porque la Oriana está... Estoy viendo que me va a poner fino... Filipino. Vale, voy, pero aquí. O sea, déjale expusear. Porque ahí he estado muy adelante. Yo quiero estar más seguro con mis torres, mis cosas, mis leesings. Tengo que ser más tanque. Es Marcia, 4 con S. Sí. Ay, yo también. Este tío no lo sentía ni ahí, vamos. Ay, Dios mío, tío, tío. Está empanado, estás empanado. Vamos, 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 vamos. Si... Si no. Mira, si se va la Catalina... Es que, chicos. Madreña, que me lo habéis hecho, ¿no? Sí. Ah, porque la Vayne también está en tu abuela. Claro. Me había llevado con la ulti, chaval. La ulti era verlo. Está en tu puta abuela. Y está al lado de los otros. Y la riden también. Madreña. Son más tontos estos. 220, bro. ¿Por qué le meto tanto a la torre, tío? Le meto 220. Sí, coño, que se escala con el AP, coño. Es escala con el AP ahora también. Ah, las torres sí. Joder, pero no le he tomado nada. Me han comido, me han comido. Entiendo tus sentimientos. Ua, que no tengo nada. Hombre, no... Uy, 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 uy. Pensaba que tenía zonias, tío, pero acababa de gastar. Let me, let me, let me. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, a ver. Tengo dos charcos, ¿vale? Cúrame, coño. Yo también me tengo que curar. Hijo de puta, tú aguantas. Tú ahí tienes mil de vidas. Yo tengo 600. Las hostias de esas no las aguanto, eh. Vale, vale, es verdad. También es verdad. O vete, hijo de puta. En 10 segundos se la puedo liar. Mira base, mira base a defender la torre de top, que joder. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre, que puse hasta eso. Ya me cura. Yo tengo rabadón ya, así que mira base. Madre mía, el sin zapato me tengo unas hostias. Unas hostias. Una hostias, que madre mía. Vamos. Vladimir, corre hijo de puta. No sé qué. Limpiao. Es que me encanta. Le doy a la E y explotan todos. ¡Otra vez! Te quita hasta las bragas. Está bien, está bien, pero la podemos liar todavía, eh. Te vas a poder liar, hijo de puta. Te vas a poder liar tú. Sí. Ahí es por donde voy. Ah, bueno, tampoco. Ya le habian muerto como 70 veces, ¿no? No. Pult. Ori. ¿No? Te has fallado tú. Qué mala. Te la has fallado, te la han descarado. Te voy a pusear, tío, ahí a tope. Es que si no, esta torre, joder. No estáis en T-Fight, ¿no? Vale. Por el agua. Ij. No, no, he puesto ayuda pero vamos que no acerco. Es que soy un cagado. que si coño que si a ver a ver a ver calma nada tenía que haberse ido puseando ojo eh ojo no peleéis cuidado no vamonos 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 chilzao que estas solo vale bien peleis ahora tronco que estamos yendo nos hemos ido el otro y yo madre mia luk 7-4 tio me iba a hacer yo la jungla para ganar dinero si y se lo esta haciendo el otro cuanto le queda el dragón 30 segundos vale hay que zonearlo eh vale 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 este puede ser decisivo porque seria su tercero pero no su segundo 20 segundos eh 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 bueno guardeando guardeando que no que no que no que no no se estas haciendo no si pero no vayais no ven 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 con la peña ven con la peña que esta asi muy solo y te pueden coger facil mira ves 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 me van a coger coño que si escuchame tengo el dash el dash e i ven vamos a hacer esto anda que tiene que mirar que es el que mete tío como mete pero se lo han robado la cara antes asi que que ha intervenido en 18 que ha podido ir puesta tu madre mia eh como hemos zoneado ahi rotation en un momento bocayatún claro ven 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 guille es que el sinzao se mete mucho que sabes que pasa que yo puse un huevo de bien yo tengo 209 fan tío estoy farmeando bien esta partida más o menos bueno también tengo un fan pero me gusta mas si pues yo tengo que hacerme el rostro asi que a ver no peleéis eh todavia es que el sinzao es muy tonto mira ya ha gastado un flash el suyo no la luz bueno se ha metido en una chava es que necesito alguien que se meta y ese alguien tiene que ser el sinzao por eso el tanque si el sinzao no aguanta ni dos eso tío es verdad que si el sinzao mejor ya nos recolocamos es que si no chico y el sinzao claro es que yo no tengo buen inicio ninguno es que no tenemos una buena inicio es que no tengo una buena inicio yo tienen la shockwave el puto Tamkin el otro el de maroto mirad algo eso es un buen inicio que me ha quitado le he quitado la penta ala gg o me voy al gimnasio que llego media hora tarde más o menos y y y y y y y y